La presencia fue a ser el circuito de Ideo, también. Hemos visto fleras de Kirchhoff, también. Y ahora tenemos campo magnético, y vemos que llegamos a ver también cuántos campos magnéticos. Y hasta ahí. Inducción electromagnética, industancia. Circuito de Corte del Terce. Y yo te lo creo que esa queda. Pero no, vamos a ver, si llegamos, creo que llegamos a una electromagnética y a circuito de Corte del Terce. Y en el final, ¿idealos somos los que crearon? En el final, ¿de todos? Lo ideal es que se presenten a sentir con el programa, pero no es lo que hemos visto. Por ejemplo, si viene a un profe, enviar a un profe en el jurado, digamos, y él quiere hacer la pregunta del programa, entonces, ¿y ustedes si lo saben? Es así. O sea, lo que está en el programa es lo que tienen que hacer. Igual por otro número. Igual por otro número, por eso. A ver, a esta pie, digamos, es lo que. Ven. Ven, ven. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es eso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuántos? Lo que no queremos son las fuerzas necesarias por un campo marmero. Nosotros sabemos que si no existen imanes o corrientes eléctricas, las agujas y una brújula siempre van a apuntar en la dirección del campo magnético, cerca de este, ¿verdad? Sí. Entonces, el polo norte de la brújula va a tener apuntar hacia el polo sur de la Tierra. El polo sur de la Tierra y el polo sur, el polo magnético, va a tener ubicarse para el polo norte de la Tierra. ¿Por qué esto es la comunidad? Ah, cierto. Por lo tanto, sabemos que la Tierra es un imán natural. El campo magnético de la Tierra es de 0,3 gauss en el sistema GGS. Y, evidentemente, se demuestra que cuando una carga posee una determinada velocidad dentro del campo magnético, aparece una fuerza que depende de esta carga. Y está dada por la ecuación extra. Entonces, esa fuerza magnética está dada por la carga, por la velocidad en la cual se desplaza esa carga, producto vectorial, el campo magnético. O sea, porque la X es un producto vectorial. Y, por lo tanto, como tenemos un producto vectorial, significa que la velocidad es un vector, el campo magnético también es un vector, y la fuerza es un vector final. Por lo tanto, por lo tanto, ¿esas fuerzas, cómo serían? ¿Rependicular a qué? A velocidad. A velocidad, exactamente, como ven aquí, las fuerzas perpendiculares es la velocidad del campo magnético. Y ese campo magnético, en el sistema internacional, es la modalidad de Tesla, que es el símbolo de la T en la chúcula. Y que equivale a, entonces, como Newton sobre el culo, sobre el metro C en la chúcula. O también se puede usar como Newton sobre el V por metro. O también se puede usar como Newton sobre el centro de la T en la chúcula. Esta es la equivalencia entre Tesla, que es la teoría del campo magnético, que es el sistema internacional, y el CGS, que es el Gauss. Y Tesla es 10 a las 4 Gauss. Las características de esta fuerza magnética, ¿es cierto? Sabemos que, por la misma ecuación, podemos decir que es proporcionada a la carga, ¿de no? Sí. Sabemos que la fuerza también es proporcionada al módulo de la velocidad, la fuerza que actúa sobre una carga negativa, posee dirección opuesta a la de una carga positiva con igual velocidad. Y la fuerza también es perpendicular al campo magnético y a la velocidad, ¿verdad? Porque es un producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético. Fíjense cómo tenemos aquí en el esquemita este. Tenemos el campo magnético, tenemos la velocidad, que dice que el producto vectorial siempre se hace feliz. No sé si se acuerdan. Con el menor ángulo de los dos vectores, el producto, dice que este es el vector velocidad. Hola, este es el vector campo magnético y el menor ángulo de los dos vectores. Es este, ¿verdad? Claro. No sé si habrán visto la cera de la mano derecha cuando se hace el producto vectorial. ¿Se acuerdan? Sí, es colocar la palma de la mano sobre el primer vector, que voy a hacer el producto con el otro, y la cierro hacia el segundo vector. Y el pulgón nos da el resultado del vector resultante, que tiene la fuerza de la base activa. Esa es la llena de la mano derecha. Ya vamos a aplicar. También tiene la fuerza proporcional al seno de tita, lo cual es que el producto vectorial es, lo pueden explicar como, el producto es de la carga, la velocidad, el campo magnético, y el cero, el ángulo, entre el vector velocidad y el vector campo magnético, ¿verdad? Sería este ángulo, el menor ángulo entre esos dos vectores. ¿Se acuerdan ahora? ¿Algo? Bien. Bien. Mirá que tiene esto, que nos detintes del ángulo, que forma la velocidad B y el campo magnético. Si la velocidad es paralela o antiparalela, y ese campo magnético, la fuerza magnética es nula. Como ven, cuando tenemos vectores paralelos o antiparalelos, el ángulo entre los dos es cero, o ciento ochenta, y el seno de cero o ciento ochenta es cero. Por lo tanto, la fuerza en este caso es nula. Ense de ahí tienen para practicar la piedra de la mano derecha, que es esta, y esta es otra piedra que también se emplea utilizando la mano derecha, que es nula, en la cual el dedo ínse es la que tiene el vector velocidad, este dedo grande es el vector campo magnético, y es pulgar la fuerza. Colocamos después, el dedo ínse sobre el vector velocidad, el dedo ínse sobre el vector magnético, y el dedo abordo siempre va a apuntar el sentido de la fuerza del dedo magnético. En este caso, en este caso, por ahora aquí, tienen el vector velocidad, por ejemplo, el campo magnético, y la primera vez que la mano derecha, colocan, las palmas sobre el vector velocidad, y la cierran, hacia el vector campo magnético, en el que la fuerza, va a apuntar la velocidad del campo magnético. En este caso, fíjense, en este eje de particiones, tenemos el vector velocidad, y el vector campo magnético, en el plano, es decir, se encuentra sobre la pared, el vector velocidad del campo magnético, y, si aplicamos la regla de la mano derecha, como ven, el vector fuerza está saliendo de la pared, ¿verdad?, hacia ustedes. entonces, la puntita esta, indica la puntita de la flecha, del vector fuerza. Fíjense, en este caso, ahora velocidad, y campo magnético, háganlo ustedes. A ver. Fíjense, hacia donde va a ser fuera, para adentro de la pared, como ven, como figura la colita de la flecha, que va adentro de la pared. Y en este caso, fíjense, tenemos el vector velocidad, en el eje menos z, con el vector, en el eje menos, el vector, y hagan, la mano derecha, a ver que, el vector, el resultante, vaya a ser el eje, así. ¿Cuál era la, la recorte, por qué? De la ciudad. ¿Vale? ahora una cantulita para empezar a ajustar las manos determinar la fuerza que esto es en un protón que se mueve con velocidad de 4 pulgadas de 6 metros por segundo y en un campo magnético de 2,0 T recuerden que la velocidad se guarda la carga por la velocidad producto de la altura del campo magnético y también lo pueden poner como F por B por el campo magnético por el seno del ángulo entre el campo magnético y la velocidad fíjense que la velocidad se cuenta sobre el eje X por eso es que no dice velocidad 4 pulgadas en el 6 metros sobre segundo y en el versor Y que se llama el ámbito en física 1 cuando hacían suma de vectores 13 vectores ¿no se acuerdan? no los vectores pueden empezar de forma cartesiana, polar y con versores ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? 13 vectores bueno cuando tienen fíjense cualquier vector al final tiene ese el versor Y indica que ese vector se encuentra sobre el eje X sobre el eje X positivo cuando un vector se encuentra sobre el eje Y van a tener el versor J y cuando un vector se encuentra sobre el eje Z tiene un vector K ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿el campo magnético es? ¿2.0 Tesla? 2 Tesla se encuentra ese campo magnético se encuentra este sobre el eje Z positivo o sea sería menos K sería el eje Z negativo por lo tanto fíjense que como la velocidad se encuentra sobre el eje X y el campo magnético sobre el eje Z ambos son perfectos como un ángulo de de 90 grados por lo tanto ya ahí tienen como dato el pita el pita sería 90 grados para hacer F igual a Q por B por el seno de 90 fíjense sin salvo por lo tanto fíjense como es un producto vectorial tienen que aplicar la nueva regla de la mano derecha tienen que hacer el gráfico en el sistema de cartesianos el vector de velocidad sobre el eje X positivo y el vector de campo magnético sobre el eje Z negativo positivo porque es K si se hace menos K sería negativo y hay que aplicar la mano derecha para ver el eje Z de abajo es el vector resultante de la fuerza y por lo tanto como sabemos que siempre en el producto vectorial nos da un vector que es perpendicular a los dos vectores si el producto es entre D, X y X y X el vector de esa resultante se va a encontrar sobre el eje Z puede ser Z positivo Z negativo Z el signo es el desvaldo de la mano derecha dice que la velocidad se encuentra en el eje X positivo y el campo magnético se encuentra en el Z positivo si el Z es X o en el eje X positivo ¿el Z sería la resultante? ¿o qué? el Z sería no sería la resultante sería el fondo hacia atrás digamos el Z tenemos hacia atrás y el Z es el 20 si este es el X el X se muestra aquí en el plano con Y sobre el pizarrón y el Z positivo y aquí y el Z negativo y el campo a la pared si el velocidad se encuentra en el X positivo y tenemos que el campo magnético se encuentra en Z positivo entonces el campo magnético yo generalmente desconecto ¿dónde? allá a la mano derecha tenemos que ir de la velocidad del campo magnético y hacer que el vector fuerza esté indicando en el eje Y negativo por lo tanto este F es negativo este vector como ven se acuerdan sobre el eje Y negativo y el versor del interior que este vector fuera se encuentra en el eje Y negativo es el versor J entonces sería menos J porque se encuentra en el eje negativo por eso es que es menos 1.98 por llegar a 12 Newton J siempre te podemos reanudar en el modo que no usamos los decimales bien seguimos bien entonces necesitamos verla cuando tenemos una fuerza magnética cuando una carga se desplaza con una determinada velocidad en un campo magnético al tanto lo que pasa es que tenemos muchas cargas como en el caso del conductor tenemos muchas cargas que se desplazan con una determinada velocidad con un sistema con un top en el cual circulan las corrientes que no habría por tanto también hay una fuerza magnética entonces no es la fusión ya muero bien entonces nosotros hemos visto que la fuerza es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético que no pero ahora que pasa cuando tenemos muchas cargas que circulan a través de un conductor como en este caso tenemos cargas positivas que se desplazan con una determinada velocidad con un conductor que tiene una determinada área transversal y una determinada longitud por lo tanto podemos decir que todas estas cargas se desplazan en un determinado volumen así bien entonces para empezar esa fuerza en función de todas esas cargas lo que hacemos es agregar a la ecuación de n que es la cantidad de partículas de carga y el circulo produce determinado volumen el volumen es el área por la longitud y nosotros sabemos que la unidad radiográfica en el sentido de cociente ¿se acuerdan? cociente eléctrica la cociente que circula por un cable es la cantidad de partículas o la cantidad de cargas que circulan en el volumen a una determinada velocidad o una determinada acción transversal de ese conductor por lo tanto podemos hacer la fuerza que tenemos n tenemos n tenemos a tenemos a tenemos u y tenemos velocidad por lo tanto como si la empresa puede desarrollar n a una velocidad por i es la corriente y nos queda que esa fuerza magnética es igual a cociente por la longitud y ese producto y cociente por diferencial de él es el elemento de cociente ¿qué sería el elemento de corriente profesor? podemos tomar como un vector que indica el sentido en cual se puede hacer esa cociente para poder hacer el producto vectorial de esa cociente por el campo magnético en el cual se encuentre un conductor es el caso entonces que tenemos un conductor en cual circulan cargas con determinada velocidad y ¿qué pasa? si este conductor se encuentra en un campo magnético constante en el campo de la red en el caso de la ciencia y la cociente es de derecha a izquierda piensa que tenemos la cociente notada por un vector por un vector por lo tanto es un vector ¿no? si si fíjense que al ser producto vectorial ahora entre ese elemento de cociente que hablábamos y el campo magnético puede ser magnífico hacia adentro del cociente por lo tanto esa bajita tendría a desplazarse hacia adentro hacia adentro hacia la pared para atrás de la pared entonces fíjense que la fuerza sobre el conductor se obtiene integrando ahora todos los elementos de cociente que son los campos magnéticos apropiados en cada uno de ellos eso es esto también entienden la fuerza magnética es característica sobre una carga móvil sabemos que es perpendicular al campo magnético por lo tanto las líneas de campo no poseen la dirección de la fuerza magnética sobre la carga móvil los vuelos magnéticos sabemos que los polos aislados no existen siempre vamos a encontrar los polos norte y sur a diferencia de las carreras eléctricas se acuerda que podíamos tener una carrera negativa y una carrera positiva separadas con el piñón los polos magnéticos aislados no existen no hay puntos en el espacio donde las líneas de campo magnéticos comiencen o terminen la diferencia de los campos eléctricos en este caso piensen que las líneas de campo magnéticos se encuentran formando espiras cerradas y vamos a ver ahora algunas aplicaciones de los que estamos viendo de campo magnético en un cable que se desplaza en un campo magnético constante una de ellas es el movimiento de una carga puntual en el interior de un campo magnético fíjense todas estas cubiertas que ven aquí una carga donde todos los campos magnéticos están entrando hacia la pared y acá tenemos una carga que se desplaza con una determinada velocidad constante y esa carga es decir un movimiento circular justamente debido a la fuerza magnética sobre esa carga esa fuerza magnética siempre va a ser hacia el interior y aquí va una fuerza hacia adentro que mantiene ese desplazamiento o movimiento circular de la carga y dice que la fuerza magnética es siempre perpendicular a la velocidad de una partícula móvil a través del campo magnético como veníamos viendo la fuerza no ya eso trabaja sobre la partícula y no afecta en la energía cinética y la fuerza magnética solo afecta su dirección pero no su muestra o sea que si mide 5 vamos a suponer que mide 5 siempre va a respetar ese mismo 5 y se va a mover la misma pero lo que va a ser la fuerza magnética es cambiar esa dirección para que mantenga ese movimiento circular entonces sabemos que la fuerza magnética es igual a por recorrer ¿se acuerdan? si y por la segunda ley de Newton sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración ¿se acuerdan? eso es de física en la primera que mostró es Q de carga y el vector de campo de campo de campo de campo magnético sí entonces podemos igualar que es la fuerza magnética que es Q por velocidad por campo magnético igual a con la segunda ley de Newton que es masa por aceleración y la aceleración que tenemos aquí es la aceleración de circuito donde tenemos un movimiento circular y la aceleración centífeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio fíjense ahora de esta ecuación explicamos el radio el radio lo pasamos a volar para acá nos queda masa por la velocidad al cuadrado sobre la carga por la velocidad por el campo magnético y nos queda esto y sabemos que el periodo ahora volvemos el periodo vamos a empezar como dos veces dos por pi por el radio sobre la velocidad y reemplazamos el centro por todas las expresiones entonces vamos a hacer dos pi dos pi en lugar de de l colocamos n por v sobre un por v como ven aquí sobre v que tenemos la aceleración original y cuando se implica la velocidad por la velocidad nos queda dos pi por la masa sobre la carga por el campo magnético para poder determinar el periodo de esa carga por lo tanto la frecuencia sería el inverso del periodo en la carga por el campo magnético sobre dos pi por la masa por lo tanto ¿qué es lo importante de esto? generando por ejemplo por un equipo un campo magnético constante y introduciendo a ese equipo una determinada cara por ejemplo que no conozca de cualquier sustancia o un ión de cualquier sustancia podría determinar el periodo de ese ión que colocan en una cámara que tenga un campo magnético constante ¿ese sería la f minucula? f minucula la derecha esta frecuencia se podría llegar a determinar el periodo y ¿para qué nos servía el periodo? conociendo el periodo podríamos determinar la aceleración por ejemplo masa carga de ese ión que no conozco qué tipo de ión eres ni a qué elemento corresponde y por lo tanto conociendo la expresión masa carga podría ir a tablas de fuerza que existen de bibliografía la expresión masa carga y determinar el tipo de ión que es y el elemento que en cuestión puede ser otra aplicación en este caso se combinan campos eléctricos y campos magnéticos fíjense que tenemos una placa positiva una placa negativa ¿verdad? un campo eléctrico ¿eh? y entrando hacia la pared y dice que tenemos campos magnéticos constantes ¿eh? bien esto es lo que se conoce como un selector de velocidades fíjense que si una partícula cargada en este caso como en la figura negativamente penetra por la genvija A con una velocidad B en este caso llaman B sub S y esta velocidad B dice que es igual a B sub S que es la velocidad de de salida y esto tiene que ser igual a la relación que existe entre el campo eléctrico y el campo magnético que se encuentran en esa cámara recuerden que los campos eléctricos y los campos magnéticos los podemos generar y mantener constantes en este dispositivo por lo tanto quiere ser que saldrá por la termina B con esa misma velocidad siempre que el campo eléctrico la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético sea igual a la velocidad por lo contrario si penetras con una velocidad menor o mayor que la relación esta de E sobre B pasaría esto tiene que ser esto es cuando la velocidad es igual a a la relación E sobre B la partícula ingresa por la genvija y pasa a través de la genvija pero si esa velocidad inicial es menor que B se desvía y queda en la cámara si esa velocidad es mayor que la velocidad de salida baja tampoco sale de la cámara por lo tanto tiene que ser igual preciso digamos por lo tanto a partir de la relación esta jugando con el campo magnético y el campo eléctrico puedo generar que salgan determinadas partículas con una determinada velocidad o de esa cámara para alguna aplicación cual sea ok aquí a ver aquí vamos a ver aquí a ver se equilibran las dos fuerzas se equilibran las dos fuerzas se equilibran tenemos la cara Q una determinada velocidad que ingresa en esa cámara y así es que las placas positivas se acuerdan que genera un campo eléctrico ese campo eléctrico produce una fuerza eléctrica sobre la cara Q hacia abajo ¿no? sí si o no porque sé que el campo magnético está se encuentra entrando hacia el papel ¿verdad? si el campo magnético se encuentra entrando hacia el papel y la velocidad es este la fuerza magnética hago velocidad por campo magnética por la fuerza magnética y eso se activa ¿verdad? por lo tanto dice que la fuerza magnética y la fuerza eléctrica son opuestas por lo tanto puedo llegar a equilibrar la fuerza magnética con la eléctrica jugando con los campos eléctricos y magnéticos de modo que puedo igualar las dos ecuaciones de fuerza eléctrica y fuerza magnética la fuerza eléctrica se acaba por la ley de O o sea Q la carga por el campo eléctrico y la fuerza magnética es la carga por la velocidad de la partícula por el campo magnético ¿verdad? por dos clases de la carga porque es la misma ¿verdad? y después con velocidad es igual a E sobre X